Son árboles, son muros, parecen desesperados por su nueva ilusión o por su ciega clausura, por su falta de estirpe. Imitan una verdad sin límite al ocaso. Nada recuerdan, nada, por más que quieran no dan que hablar, no son míos. Empujan el aire hacia el final, crecen hacia su propio cielo.